Y en nuestra agenda de pueblos quiero presentar como un centro educativo en construcción y que está en su fase final hace cinco años en el distrito municipal de Juancho, en Pedernales. Está siendo ocupado por haitianos, mientras los estudiantes de ahí están en otra escuela sin espacio, en malas condiciones, amontonados, dicen ellos. Como Junior Félix al entrevistar a los padres, cuenta, están al grito. Y bueno, a propósito de eso, hacen conocer su historia. Aquí está. Los profesores y comunitarios del distrito municipal de Juancho están exigiendo el espacio que le corresponde a la comunidad con este centro educativo que se inició hace cinco años y aún no se concluye. Bueno, la problemática es que tenemos este centro y es demasiado estudiante y no estamos en capacidad para tenerlo todo aquí. Son demasiados y necesitamos que se nos termine la escuela. La terminación de la escuela, ya que tiene cinco años paralizada y en el centro que estamos no está bien habilitado para tener los niños. En la actualidad, la escuela que asisten los estudiantes está sobrepoblada y en malas condiciones. En la superpoblación, los locales no están adecuados para la cantidad de estudiantes y queremos una mejoría. La obra que reclaman está siendo utilizada por haitianos, que se visualiza con crianza de animales, siembra de varios productos agrícolas. Sus parejas han dado a luz en el lugar y tienen las aulas como habitaciones normales. Ahora mismo, ahora mismo, lo que tenemos en este lugar es un batey de haitianos. La escuela no está terminada. Tenemos en este lado, a mano izquierda, un rejón de gallina de noche. Cuando yo vengo aquí y verifico, hay más de 60 o 80 morenos. Estamos exigiendo que nos terminen en esta escuela porque está invadida de haitianos. Ahora no la tienen como hospital y la necesitamos urgente que nos den una terminación. Le hacen un llamado al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, para que termine la construcción, que está en un 70%, pero además que retire a los extranjeros ilegales del lugar. Áreas, combatantes estudiantes en aquella escuela, sin embargo, en esta área aquí, en esta escuela que está por terminal, mire cómo está todo vacío y habitado por gente de nacionalidad haitiana. Entonces, queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto y que nos terminen esta construcción lo más rápido posible porque de verdad se necesita. Desde el Distrito Municipal de Juancho, perteneciente a la provincia de Pedernales, para CDN Junior Félix.